CON EL CAPITÁN MEVEL ATLAY ahí le puse nueva partida y empieza raro yo ya lo vi, pero miren como es raro no es así el juego es simplemente la introducción, véanla miren, ahí cae la muñeca esa y se escucha como y tenemos que ir atrapando esas cosas no es así el juego yo también me asusté al principio, yo dije me están jodiendo que es así es como un ritual era mi intención no, si son un amor las hermanas o los se adoran son todas muy buenas, benevolentes se tratan pa' la mierda te está esperando si, gracias, sos un amor bueno, tenemos que ir a buscar una cesta y se ve miren que bien que se ve bueno, escuchan esto no ya no, no ya no, no ya no, no ya no knows la gente no va a parar en las tisas y no la verdad sin que tengo que ir a такую esto Sin embargo, Destiny tuvo algo diferente para ella. Lo siento, quizás puedo ayudar. Eres la última persona que necesito ahora mismo. ¡Suscríbete! Lo siento. Vea, funciona. No, no estoy muy estúpida. ¿Pero qué? ¿Estás aquí Rachel? ¿Tienes un amigo de la noche 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 de la noche? Con Mila. Hace un poco de escándalo eso. Esa bomba sirve para... Me estoy pensando en el inodoro de un amigo que... Bueno, no importa. En la basa, como dicen, en el váter de un amigo que conozco. Que él siempre tiene problemas de... Bueno, no importa. Dejémoslo ahí. Ahora, ¿quién fue el animal? Está allá arriba, mirá. Mirá cómo puso la... Esta tipa está loca. Se quiere romper el cuello. Bueno, no sé. Hay cada vertiginoso. Pero ven que se ve re bien. Se ve como... Tiene una calidad como muy... Senua. Sacrifice. ¿Se acuerdan del juego? Hellblade, creo que se llamaba. Que es una loca que ahora... Encima ahora creo en un mes más. O este mes en mayo. O en junio sale. Que sale... Bueno, no sé. Tampoco les quiero mentir. Pero Hellblade 2. Ese juegazo lo voy a jugar, pero de cabeza. O sea, seguro. Bueno, hay que ver si puedo, ¿no? Seguro se lo llevaron preso. Ustedes ya saben cómo se han dicho. Pero tengo muchas ganas de jugarlo. Si puedo, vamos a entrarle. Pero seguro. Se ve muy bien. Me gusta cómo se ve. Por ser un... Por tratarse de un... De un estudio... Chico, o sea... Está muy bien hecho. Smaragda. ¿Saben qué me recuerda también? También. También. Ahora les digo. Me recuerda también un poco al juego ese de las ratas. ¿Cómo se llamaba? A Plagtail Innocence. Y a Plagtail Requiem. El amor cristiano es conocido para ser paciente, mercador y creyente. Pero... En un sentido malo humano, no la amaban tanto. Para ser honestos. No la amaban tanto. Muchos de ellos sentían nada más disgustos por ella. Pero... La música. No que sea capaz de hacer la voz que inculcaba ideas en ella. Sinfavorable para un cristiano. Ella hubiera sido una virtuosa y más mediocre mujer. Indica's más grande sueño fue que esa voz dejarla sola una vez y por todas. Su toda la vida se convirtió en una lucha, una dolorosa resistencia. No importa cuánto intentó, no importa cuánto te torturó, la voz más fuerte y más convencente cada día. Sisters, hoy estuve caminando, perdóname. ¿Y acá qué hay? Acá no tengo que estar, pero bueno. Se ve como que la mina escucha voces, ¿no? Uy, dios mío, miren lo que es esto. Se escucha una risa. Y eso será como... Como un checkpoint, como un punto, no sé qué será, no sé. Sé que, sí, un punto puede ser. Ahora que me acuerdo, sé que tiene niveles también, como progresión, una cosa así. Se ve muy bien, ¿eh? Está muy bueno. ¿Y esto? A ver. Guía del ascetismo. Usar infusiones de hierba potente para tratar la parte superior e inferior de la parte externa del muslo. Y a verlo... Estaba mirando los dibujos. Hacer incisiones en la piel a lo largo de la parte superior. Calentar las cadenas hasta que se torne de color rojo. Insertar la cadena rojo vivo bajo la... ¿Qué? Ah, mirá. Subes de nivel. Esto es justo lo que les estaba mencionando. ¿Y esto qué es? ¿Vergüenza? Cada vez consigues puntos, vergüenza. Acá. Dolor. Humildad. Obtienes una probabilidad de conseguir 12 de humildad. Cada vez que consigues puntos, obtienes una probabilidad de conseguir un multiplicador de... Dolor. ¿Contradicción? ¿Qué dice? No. ¿Vergüenza? Contricción. Humildad. Dolor. ¿Qué hago? Obtienes una probabilidad de conseguir un multiplicador de X. 1.45. Obtienes una probabilidad de conseguir 12.0 ahora mismo. ¡Ya fue! No sé, no sé qué es lo que estoy... ¿Ahí me patiné el punto? Bueno. Vamos a llevarle... ¿Y acá podemos hacer algo? No. Vamos a llevarle la cesta a la vieja esta. A la abuela porota. Yo me entiendo. ¿Y acá qué hay? ¿Y esto? Relicario. Conserva un fragmento de los restos de San Barlam de Egipto. Famoso por su exquisita esencia. Ayuda a la indigestión, molestias gastrointestinales y problemas de órganos pélvicos. ¿Eso es lo que me da? ¿Son los puntos que me dio? ¿10? Sí, mira. 10 puntos. Y tenemos 1.361 de 1.470. Estoy tratando de entender y sinceramente no... Miren, las huellas también se marcan en la arena. En la arena. ¡Ay, Dios! En la nieve. Miren, me meto por acá. Fíjense cómo se ve. Se ve muy bien, eh. Muy bien. Me gusta, me gusta el juego. Va a haber series hasta fin del juego tranquilamente en el canal de series. Capitán Pelotas Series para todos ustedes, muchachos. No tiene una mierda de suscriptores, pero no importa. Yo ahí es donde subo todo. ¿Y por acá hay algo? A ver, tengo que ir ahí a esa puerta. Pero quiero ver por acá qué hay. Quiero investigar un poco. No, acá evidentemente ya no hay más nada. Bueno, vamos a ir ahí, donde tenemos que estar. Pero se ve muy bien, boludo. Captura. Ahí está. Cómo le cuesta cargar la captura de Steam, eh. Miren que tardó un delay de 5 segundos fácil. Bueno, en fin. Supongo que acá entraremos, a ver. Hacemos... Ah, no. Gracias, eh. Cómo no van a estar tristes las monjas, boludo. Trae agua. ¿Pero qué soy? ¿La... La sortera camina de Calcuta, boludo? Le llena el barril de agua. Bueno. Me llama mucho la atención cómo mezcla esta calidad de juego con esos... con esos rueditos tipo pixel art. Ustedes me entienden a lo que voy Ahora tenemos que ir al post Vamos a pasar por la nieve, por la arena Por la nieve Que me gusta como deja el rastro Además se siente como una sensación Se escucha el Está muy bien Está muy bien Yo me entiendo, no sé si ustedes lo disfrutan ¿Y cómo es esto? Bajando Ah, ahora entiendo Tenemos que ir intercalando entre W a SD Formando un círculo Para que vaya bajando Y ahora hay que hacerlo a la inversa, ¿no? Bueno, no sé si hay que hacer un círculo Porque lo hice en el mismo sentido de que Lo hice en el mismo sentido De que estaba bajando Procura no tirar el agua No se caga de frío la mina esta ¿Qué horror debe ser? Mirá vivir en estas condiciones Así en estos lugares Dios mío, boludo ¿Cómo no van a alucinar con espíritus Y con cosas que te atacan a la noche Y con ruidos extraños? ¿Y esto? ¿Ahí te me había que llenar? Uno de cinco Me está boludeando, ¿no? ¿Qué tengo aquí cinco veces, boludo? Bueno Mientras tanto Disfrutamos del arte De los videojuegos Estos juegos Son Son una obra de arte De verdad Bueno Junta más Vamos de vuelta Ahora, yo no sabía Que tenía aquí cinco veces Dale Ahora Seguimos Para el mismo lado Pero no importa Es el hecho de toquetear las teclas Entonces La mina es como que va Ahí va Y ahora Yo no llenaría el barril Voy a ver si El trabajo inútil Es la base Del desarrollo espiritual No llenaría Indica ¿Por qué Primera Necesitaba ¿Por qué ¿Por qué Sumas es un Lazo La Se No 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 es posible tener cualquier otro agua, incluso un centavo de ellos es lo mismo. Dicen, en epífano, incluso una caja de lluvia de lluvia se bendiga a toda la camiseta. Si eso fuera verdad, un par de cajas evaporadas de la caja se bendiga a los púdulos detrás de ellos. Por lo menos le hago bajar y subir más rápido. Parece que iba queriendo un poco mejor, ¿no? Ahí va. Ahora, 5 veces. 5 veces. Odmitir, 5 veces. ¿Es necesario? No, no era así la pregunta, ¿no? Bueno, ya me entendieron, no sé. Yo tengo, la verdad, que tengo que mejorar mi inglés. Lo que pasa es que, al no practicarlo nunca, es como que uno se olvida. Es como todo en la vida, ¿no? Bueno, no como la bicicleta. La bicicleta no te olvidas nunca, pero... Un idioma, tenés que practicarlo, tenés que tenerlo ahí fresco. 3. Bueno, vamos. Vamos otra vez. A ver ahora... Vamos que ya terminamos, vamos, eh. Dale, indica. Estoy re contento, de verdad. Porque me... Que me dieron esta quiche. Tenía muchísimas ganas de jugarlo. Y... Yo había comprado otro juego, en realidad. Que se llama... Eh... Ya me olvido el nombre del juego. Ese es de Infection Free Zone. Que es de zombies. Que es más bien de gestión. Eh... Bueno, y... Y encima, en cuanto a precios, sale lo mismo. Y yo decía... Uy, qué cagada. Ya me compré este. Y no me puedo comprar este otro. La puta madre. Y estuve a punto de hacer refund, pero digo... No, no, no voy a hacer refund. Bueno, está bien. Me quedaré con las ganas y aguantaré hasta el mes que viene. Y los genios estos de Odd Meter... Me cedieron una aquí. De verdad... Igual... Después voy a terminar comprándoles en apoyo. Gracias. Muchísimas gracias. El soundtrack y el artbook. Porque... Son unos fenómenos. Obviamente el mes que viene. No este mes, pues ya. Olvídense, boludo. Cuatro. Pero estoy re contento por eso. Por eso. Eso es una intimidad que les cuento. Tenía muchísimas ganas de jugar esto. Quería verlo. Quería verlo. Este tipo de juegos me gusta mucho. Y... Y había accedido al Infection Free Zone primero. Y después dije... Uy, no. Me olvidé de este. Pero ya era tarde. Y estos aparecieron como si fuesen... No sé. Papá Noel a fin de año. Bueno, esta es la última vez que vamos a llevar agua. Y espero que la señora... La otra. La hermana mayor. O como la gran madre. O como miércoles se llame. La reverendísima. No me vuelva a mandar a buscar agua. Porque le parto el... El balde por la cabeza. Le digo... Andá vos que le... Mira, va a salir... Ahora entiendo como le salió la voz... Del demonio en la cabeza a la mina esta. Si la tratan así de esta manera. La forrean. ¿Cómo no? Genera una ira a la mina. Es obvio. Escuchame. Pero bueno. Vamos a ver... Qué es lo que sucede una vez que llenemos el balde. A ver. Me imagino que tenemos un punto extra. A ver. Pero no es como... Pero no es como... No es como... Las hermanas no comerán después de ella. Madre... El signo de la cruz salve de la paz. Me está jodiendo. Señor. Smaragda, no me temen. Estoy enviando a Evdakiya a ti. No dejes a este en el refectorio. Pero como un desplazgo que me compesa. Recuerda a mí, oh Lord, en tu reino. Que mi comunión de tus misterios immaculados, oh Lord. No se jodga o se jodga, sino se jodga por la insolta. ¿Y esto? ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? ¿Qué fue eso? Dios. Tremenda. La tipa está teniendo Unas alucinaciones importantes Y claro Durante muchos años tuviste paciencia con ellos Y les hiciste Advertencias por medio de tu espíritu y tu profecía Pero no hicieron caso y por eso Entregaste los míos de las naciones de las tierras Negemías No sé qué Bueno No me esperaba eso Sinceramente Se fue un poco de la seriedad Obviamente tampoco este es un video serio De la mano de Capitán Pelotas Olvídense Esto es puro jolgorio Pero No me esperaba Que suceda eso Alex ¿Qué dice? Posetko Caí en él Ah, mirá los créditos Muy bien Me gusta eso original Es original Me gusta Indica Indica ¿Qué pasó? ¿La echaron? ¿Qué está en él? ¿Qué está en él? Bueno, hay un bajón de FPS, porque está cargando. Ahí se está estabilizando. Llévalo la carta al padre Hermann al monasterio Danilov. Opa, esperen que se estabilice un poquitito los FPS. El juego se ve muy bien. Me parece que es mi culpa él que se trabe así. Porque lo tengo todo en Super Ultra y creo que mi máquina no... Tampoco es que lo... Se ve muy bien. Ven, ahora que se ve un poco... Que se estabiliza un poco... Va mucho mejor. ¿Tiene forma de grabado esto? ¿Continúa a grabarse? No. O sea que es una historia continua. Quiero decir, no tenemos save game ni nada por el estilo. No podemos guardar en cualquier momento. ¿Tenemos un mapa? No. No, pero esto es una monja, Capitán Pelota. ¿Qué te pensás? ¿Que es Indiana Jones? La música. Voy a sacar captura. Acá me gustó. Ahí está. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se me bajan tanto los FPS? Ahí está. ¿Qué es lo que está cargando que se me baja tanto? Tenemos que bajar por acá, supongo. Hay un chancho por acá. A ver, vamos a correr. Me sorprendió de verdad el muñeco que le salió de la boca a la chancha esa. Epa. ¿Este es el monasterio? Todo ese quilombo para decirle, hola. Tisha, necesito ir hacia el otro lado. Georgie, pirata, quédate. Los animales se sienten la maledad. Ellos están felices de verme. Tisha, me siento. Los animales se sienten la maledad. Te he trajo algunos apelos, o lovca, tu favorita. Tisha, me siento que voy a ir al tren. Tisha. ¿Qué has hecho? Los pasos están llenos. Se despejó y se despejó. No te preocupes, Tisha, me entiendo. Me despejame, por lo menos de Dios. Dios mío, qué mujer desgraciada esta. ¿Y podemos hacer algo por acá? A ver. ¡No! Y nos podíamos... Y nos podíamos tirar al agua, che. Bueno, vamos a volver. Nos vamos a subir por... ¡Epa! No puedo subir más por acá. Pero dale, no soy tampoco Ezio Auditore. No puedo trepar las casas. Ah, acá, esto. No puedo subir más por acá. No puedo subir más por acá. No puedo subir más. No puedo subir más. ¡A ver! Pero como hago para pasar A ver Si llego, no creo que llegue No, no llego Ah, por ahí No, no Bueno, acá Evidentemente acá tenemos que hacer alguna de esas tretas A ver si hay alguna Así será Bueno, olvídate de volver Olvídate de volver A menos que te la palanca acá Y acá que nos sentamos Y espera que vuelva Al siguiente vista Salir No, salgamos de acá Y ahora Es por acá que tengo que venir, de verdad ¿Y ahora? Encender farol Ahí está, gracias Igual acá Igual acá Diagnosis Así que ella estaba usando la palabra literalmente En cualquier caso Tikhon no podía escucharla La hipocrisia No es realmente una virtud ¿No es? Con la barra Con la barra clara Tenemos que pasar por ahí Los comentarios Eso sí No salimos ni en pedo de acá Daré que ir por ahí A ver Siento como que Me estoy dejando muchas cosas Para explorar Qué bien se ve No voy a No me voy a cansar de decirlo Está subiendo Opa ¿Y ahora? Estamos rezando ¿Y ahora? Porque de tu voluntad de misericordia y compasión, intenté apreciar a Dios de Cristo. Reciedme como lo que hiciste el Pradojo y el Pradojo en el Harald. No hay dinero para la vida. No lo voy a decir como tú en mí. Dependiendo de lo que pensaba o escuchaba, escuchando el chico de la hermana de la hermana. El disimitante rechazamiento, señalando la cruz, fastidio, disculpando, pretendiendo ser interesado en las vidas de los santos, disculpando. Ahora sí, lo ven a mi, Señor y la hermana sinfue y la hermosa. ¿Cómo amar la hermosa del espíritu? Unos bendición, apólogando, apólogando, apólogando. También lo hecabón. ¡Smaragda! Tastienes ríos de la hermosa, queера todos los塩, que misma el hermoso no había comido. Todas la hermosa de todas las hermosas. No hay de desistirado, ni de desistirado ni de desistirado, atras de los désuces, a la hermosa que he dejado a mí porque de tu ab poesos, por tu abatibus. ¿Qué es esto? Es como que vamos intercalando entre distintos ambientes. Nos vamos al infierno y cuando nos ponemos a rezar es como que volvemos a la realidad. Pero es como que cambian los ambientes. No podemos hacer una cosa si no vamos al infierno. La tenemos que hacer y después volver a la realidad para poder superar los... Mirá que... ¿Qué es esto? Las cosas religiosas. Para poder superar los desafíos. Qué interesante, ¿eh? Y ahí por acá. Y de acá ya pasamos. Fíjense que pasamos. Y ya ahora no necesitamos rezar más. Yo ya no estoy apretando más el botón derecho. O sea, apretando el botón derecho rezamos y nos liberamos del... No te molestes en conseguir puntos. No llegarás a ninguna parte. Bueno, a ver. Muy bien. Acá continuamos con... Con esto. Después una carga. Una carga un tanto larga. Uy, dale. Ahí empieza el tema de los FPS. De vuelta. Taparán un poco que cargue bien. Se estabilice bien todo el mapeado. Me vieron que al principio... Cuando carga toda la historia... Se generan las texturas, etcétera, etcétera. A veces siempre hay bajones de FPS. Por más máquina que uno tenga. Dependiendo también de... Hay varios factores en realidad. Se persigna. Ahora apretó el botón derecho y no pasa absolutamente nada. Vamos a correr un poco. A ver. Miren la... Dios. ¿Qué está pasando? Ahora se me vino Alan Wake a la mente. No sé por qué. Ay, ya está. ¿Qué? Te lo siento. Dios, Dios mío. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Voy? La cioceso está aquí. Ah, ¿qué? La mujer está bien. La convivial está aquí. La mujer. Es que, sos... ¿Voy a la vida, me, me confiar? ¿Voy a, no, 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 nada, 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 nada. ¿Qué? ¡Vá, vá, vá! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Vá! ¡Vá! ¿Verdad no te trajes de eso en la cabeza? ¡No es un gran golpe! ¡Verdad! Sorry, I can help if you let me No, I don't think it can be helped His nobleness has decided to listen to the visitation one last time So let him listen, don't interrupt Excuse me, what happened to you? Oh, have you heard the joke about a crowbar in a train toilet? So there was this train with a bunch of convicts It was a spring between two carriages while the train was moving Trying to plan an escape, I guess How many died? Mostly fugitives Many of them were shot And how to care for the sick We, of course, we often have to Come with us to the station All the wounded are there Go, go, back Thank you ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo será esto? ¿Tendremos que tirarla por acá abajo? A ver. Yo la tiro. A ver qué pasa. Aunque no sé si se puede. No, no se puede tirar. Estamos seguros que tengo que ir ahí, ¿no? Sí. No se trepa. Ya están. Mirá, estoy en el aire. Están levitando la mina, boludo. No se trepa. Evidentemente, acá... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y si lo pongo en el medio, ¿qué sucede? Pasa nada. Dios mío. Quilombo, ¿qué hace? A ver, por ahí... El problema está abajo, ¿no? Yo también me estaba fijando arriba. Uy, mirá cómo está esta. Por ahí tenemos que ir por ahí. Ah, 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 ah. Paren, paren, paren. Ya entendí. La joda no está ahí arriba. Sino que la joda es que tenemos que poner esto para allá. Para que se vaya toda la mierda. Ahí está. Entonces, ahora sí, salimos por esa ventana. Ahí tenemos. Listo. Pasa el resuelto. Dios mío, mirá las aventuras. Tiene más aventura. La monja esta que Indiana Jones. Indiana Jones. Ese es otro juego que también... Uy, mirá lo que tiene que pasar ahora. Como rechina. Oh, el fiambre río. Bueno, ya me entendieron. Vamos a prenderle una luz, pobre. Qué pobre, está mejor que nosotros. El muerto me tendría que prender la vela a mí. ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Y ese? Yo creo que él fue amado. No. ¿Hay alguno más por acá? No parece. Ya encendimos todas las velitas, creo. Guarda, no me quiero asomar mucho porque esta se va a la mierda. Ah, mira, tenemos otro. ¿Y acá? Fase nueve. Subes de nivel. Fase actual nueve. Si llegamos acá, ¿qué pasará? Bueno. Wow. Yo quiero salir corriendo. Ah, wow, por el despelote que pasó acá. A mí no me parece wow, si no me parece un... Oh, oh. Como rechina la madera. Espero que ninguno de estos tablones se rompa. No, pues si no. Esto se sienta. Dale, una tirolina, una tirolesa, como miércoles se llame. Lo único que falta. ¿Será que la tratan mal porque esta es flaca? Y las otras son rechanchas y... Una monja chusma. Bueno, y acá habrá que explorar mucho, ¿no? Por acá es por donde vinimos. Esto no lo podemos pasar. Acá no podemos entrar. Y acá con el juguete, pues vale. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, vamos para allá. Porque acá parece que no hay mucho. ¿Qué está pasando? ¡Volví, hagá! ¡Volví! 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 ¿Qué te ha dicho? ¿Cuándo te obedeces a mí? ¿Qué te preocupes? El miedo es una reacción natural. En la mayoría de los casos. ¿Qué es tu objetivo? ¿Puede ayudar a la chica o mostrar a lo que eres un héroe? ¡Dame! Exactamente. Si estás tratando de ayudar, no hay chance. ¿Qué es la chance en un momento como este? ¡Oh, no! ¿Está en el baño? ¡Oh, y cagó! Escucha a ella. No me gusta estar abandonado en el medio de un acto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viste la cantidad de esa cosa? Quizás querías unirnos. No hay malos ojos. No tenía nada, madre. ¡Para que se acabe de nuevo! ¡Para que se acabe! ¡Para que se acabe! Los dedos horribles que le aparecieron a Indica por el hombro derecho, pantoso Que oscuro que es este juego Turbio, además Siempre cuando hay curas y religión y cosas así Siempre es más Quiet, stop yelling You saved me I've saved someone too Oh God, a little more And she could have You didn't see, she got away Well, well, I didn't, I don't know how much But if it weren't for me I can't deliver a surgery Sorry, what is your name? Elia Indica You know, they say that every hour that a patient doesn't get medical attention Their chance of survival is hard Crazy thing to say, to be honest It makes no sense to generalize like that Do we include every case, even a pricked finger? No idea where to take it Or where it came from Sister You arrived safely No incidents Look at the bike of this Wait a second Wait a second Ah 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 ¿Qué tiene estigmas? La mina en la... Uy, 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 uy No hay que es bi... Hacerlo así Vengan. 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 Vengan Entramos al baile. Ahora tenemos que apretar todas las teclas del teclado. Pero le pegó un tiro al final. Es re bizarro este juego. Dios mío. Bueno, me parece que está bastante bien por ahora. Ya casi una hora de gameplay. Creo que lo vamos a dejar por acá. Vamos a esperar a que cargue. ¿Acelerar o conducir? ¡No! 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 ¡Vamos a volver! ¡Ajajajaja! ¡Pero, por favor! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Oh! ¡Vamos a chutar! ¡Era mierda! ¡Era mierda mierda! ¡Ajajajaja! ¡Era mierda mierda! ¡Ajajajajaja! ¡No me cagás! ¿Por qué es eso? ¡Si no vas a ir rápido en mi casa! ¡Ajajajajaja! ¡Pero, ahora! ¡Esperante! ¡Eres unido! ¡Si! ¡Eres unido! ¡Eres unido! ¡Estoy mucho tiempo para parar! ¡Es unido! ¡Déjame! ¡Ahora te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Escuadra! ¡Prará! ¡Stop! ¡Te voy a matar! ¡Escuadra! 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 ¡Te escullo! ¡Escuadra! ¿Por qué? ¡Esto parece que está bastante largo! Quiero llegar al punto para cortar el video y listo. Y ya tenemos el primer gameplay de esta serie y de este Indica. De esta Indica, mejor dicho. Ahí va, a ver. ¿Se murió el tipo? Pobre monja esta. Toda la que tiene que pasar. ¡Qué increíble! Claro, la tipa no lo puedo dejar solo. ¿Y ahora? Se lleva la bici. Se lleva la bicicleta. Y si, después de todas las vueltas que tuvo. Mínimo, conseguiste un móvil. ¡Esto parece que es una transición o algo! No sé. A ver. Hey. ¿Estás armado? Está destrozado el tipo, ¿no? ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! Ya empieza la música rara. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Y ahora por dónde...? ¡Oh, no he de acuerdo! No fue buena idea esta, me parece. ¿Por qué estás corriendo tanto? Disculpa. Estamos haciendo 5 versos por una hora, pero... ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo... ¿Lo entiendes, eh? ¿Qué es lo que estás hablando de la palabra versos, o cómo empezar un engine? Yo nací en un barco de bicicleta. Mi padre los vendió. En Spasov. ¿Por qué en Spasov? No, tengo un plástico. Nunca has ido a Spasov. Es de ahí nací. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Por poco y me hago bola. ¿Estás embarrado por estar tan cerca a un hombre? ¡Esta ha estado esperando por eso! Se está haciendo más largo de lo que pensaba esto. ¡Encanto! ¡Allá, calma! ¿Es él un bandido o un c***? ¡Hasta la próxima! ¡A ver si llegamos de una vez! Ahí toma velocidad. ¡Chucuchú! ¡Uy! ¡Aca nos estrellamos! Bueno, dicho y hecho. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos. ¡Uy! ¿Y esto? Padre, indica sal. Mira lo que tenemos hoy. ¡Wow! ¿Puedo? ¡Relájate! Ah, este es el padre con la bicicleta. ¿No crees que has bebido demasiado para esto? Venga. Si acaba la primera te queda una de ellas. ¿Cómo funciona? Acelera y gira. ¡Esto es un chiste! Pero salí, correte. Me estás sacando todos los puntos. Se patina bastante, eh. Se me fue otro punto. Uy, lo que patina esto. Dios. Ahí llegamos. ¿Qué personaje? ¿Ven lo que les digo? Que este juego tiene como estas mezclas entre pixel art y un juego de calidad como Hellblade o Plaga Tale. Uh, así no vas a conseguirlo tercera vuelta. Vamos. ¿Otra más? Pero, pará. ¿Pero qué tiene? Se estrelló. Estoy vivo. Estoy bien. Ah, maldición. Cariño. Ve al taller, ¿vale? Tráeme dos llaves inglesas. Bla, bla, bla. Que toque el otro. ¿Y ahora el jueguito es así? Esto supuestamente es un es un recuerdo de ella, ¿no? De cuando estaba su papá y su historia. Bueno. Mirá, ¿quién eres? Soy Mirko y tu moto es estúpida. ¿Estúpida? Es la primera vez que he visto una moto como esta. Seguro que no llega a ser diez veces o no sé qué. Diez tiene una caldera de cuatro litros o más bien cincuenta. Sí, claro. Es chatarra. Déjame probarla. Déjame probarla. No. ¿Sabes lo que cuesta esto? No tengas miedo. Tendré cuidado. Solo una vuelta. ¿Cuánto que la hace mierda? ¿Cuánto que la hace pelota? O se la lleva y no aparece más. Claro, se hace de noche. No volvió más el tipo. Indica. Ah, no. Mira, ahí viene. Viene el padre con la... Claro, che, no viniste a buscarme. No me trajiste las herramientas. Al final me cagaste. Bueno, y acá ya cortamos el gameplay. Ya ahí graba y cuando empieza cortamos y nos vemos en el próximo. Pero había que celebrar esto con un baquete porque... Ahí habíamos encontrado Lucas 15. y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!